Saludos veres, buenos días. Estamos en el día martes 9 de agosto del año 2022. Seguimos estando en ese mes de agosto, el más energético de todo el año, el mes de Alejandro Magno. No lo olvidemos ni un solo día de los 31 de este mes. El mes de las bodas, el mes de las fiestas mayores y de las mayores celebraciones, de las más grandes celebraciones que hay en todo el verano, a excepción, por supuesto, de San Juan, por supuesto. Entonces, estamos en la Plaza Nueva de Premia de Mar y realmente vamos a transmitirles un mensaje muy interesante, muy revelador de este pueblecito. Ya saben que tiene la imagen de San Cristóbal, la iglesia, que es Dios Todopoderoso con su chiquitín, con su nieto, a caballito, subido a los hombros. Bueno, pues esta es la Plaza Nueva. Yo ya grabé un vídeo hace tiempo diciendo que las calles Nova, todo lo que es carrera Nou o Nova, esto está en femenino aparte de catalán, pero en masculino sería Nou. Nou o Nova es nuevo, es nueve, es decir, es el nacimiento. Eso lo explica Alessandre Lazar en el libro de los Bere. Por lo tanto, significa nuestro B. Eso es lo que significa, nuestro B. Y fíjense que para muestra un botón, aquí está el cartel, donde vemos perfectamente que pone Nova, que quiere decir nuestro B, o nueve en castellano, todavía lo tenemos mejor porque se ha mantenido el B en vez del va. Nueve, nuestro B. Pero es que fíjense, porque para muestra un botón, la imagen que nos dice Alessandre Lazar, que es una de las imágenes de cuando el Mesías iba a retornar, que es el chiquitín subido a un caracol, pues fíjense que aquí la fuente de esta placita es, y es uno de los símbolos de este pueblo de Premiá de Mar, es precisamente el chiquitín subido al caracol. ¿Lo ven ustedes? Bueno, pues un dato más, un detalle más, vamos, un maravilloso, una imagen maravillosa, una imagen vale más que mil palabras, ahí al chiquitín, al Mesías, que estaba caminando por ese larguísimo recorrido de 5.500 años para llegar a estos días, a este tiempo, a estos momentos del final, para regalarnos a toda la humanidad su mensaje, su cariño, su amor, su sabiduría, su inteligencia y su infinita verdad. Es que no hay palabras, fíjense qué bonito, ¿eh? Ahora ha tomado, es que cuando uno entiende, si uno no entiende la verdad y no sabe, pues ve una estatua y dice, ¡ay, qué bonita! Mira. Pero cuando uno ya sabe lo que representa, pues realmente la admiración se eleva al máximo. ¿Ven ustedes? Ahí el chiquitín. Lo han pintorreado, como siempre esta gente, no se ha amenazado de otra cosa. Los incultos, los cafres, los zafios, los indocumentados, la gentuza que hoy, lamentablemente, gobierna en la mayor parte de nuestro mundo, que son los degenerados, absolutamente todos. Lo que están haciendo con los niños se lo van a encontrar. Y miren, aquí está la imagen de un niño, de un chiquitín, de un niño puro. Vamos, el más puro de todos, que es el Mesías. Así que, con esta imagen del Mesías, que representa a Alessandre Leazar, desde la Plaza Nueva, que es su plaza, de nuestro B, que es su plaza, nos vamos a despedir y vamos a acabar con la toma que hemos iniciado. Es decir, con el cartel de la plaza, del nombre de la plaza, y la imagen de la fuente, para que todo el mundo pueda constatar que esto es una señal inequívoca, absolutamente clara, de Dios Todopoderoso, que es el que inspiró a los seres que pusieron tanto el nombre de la plaza como la imagen de la estatua del chiquitín, del Mesías. Así que hoy honramos, en este momento, a Dios B, en su vida como el Mesías, bueno, en su tránsito, porque hay todavía no la subida, en su tránsito entre la vida como, la existencia como Alejandro Magno y la existencia como Alessandre Leazar. Eso representa a ese chiquitín subido al caracol. ¿De acuerdo? Venga, nos despedimos de ustedes. Feliz día. Y recuerden, berilio, almendras, melón, melocotón, albaricoque, que se alimenten de berilio, que están apretando mucho con todas las frecuencias, bajándonos la alegría, bajándonos la fuerza, bajándonos la voluntad. Y tenemos que revolvernos siempre y seguir el camino. ¿De acuerdo? Muy atentos, la alegría siempre. Y acuérdense del Bispresley. También no olvidemos al Bispresley, pongan alguna canción, porque la vibración de estos días de verano, antes del aniversario de su muerte, es sus canciones, recuerden. Imagen del chiquitín, entrañable. Agur Sorinac. Feliz día.